Coalición Canaria va a respaldar, como le dije antes, estos objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de límite de gasto, porque son necesarios para avanzar en los presupuestos y Coalición Canaria cumple lo que firma y cumplirá siempre que el Gobierno cumpla lo pactado. Pero insistiremos en que Canarias merece mayor flexibilidad en la regla de gasto, con más razones que para otros acuerdos en materia económica alcanzados con otras comunidades a las que se les ha condonado su altísima deuda. Y la merece porque nosotros, si hicimos la tarea, con muchos ajustes, con mucho esfuerzo de la población, la merece porque nosotros cumplimos con todas las reglas fiscales, porque estamos en situación de equilibrio, porque tenemos la menor deuda per cápita de todo el Estado español y, en definitiva, porque no sería justo que se nos tratase peor que a otras comunidades que no cumplieron. Pero sobre todo, ministra, porque aspiramos a disponer de los 300 millones de euros de superávit para mejorar la vida de la gente en Canarias, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para combatir el paro estructural de larga duración, el paro juvenil de los más altos del Estado español y, ¿por qué no decirlo?, para rebajar la presión fiscal. Yo sé que usted me va a decir lo que me decía antes de comenzar esta sesión y es que Europa no lo permite, pero yo le tengo que recordar que las singularidades se explican en Europa y no sería la primera vez que las entiende y las atiende antes que el propio Estado español. Nosotros entenderíamos que estos recursos lleguen en un periodo razonable, pero es necesario que lo hagan y lo es para que podamos cambiar la realidad de Canarias en lugar de destinarlos a pagar una deuda que no va a cambiar la realidad de Canarias y que además no necesitamos pagar.